Una isla perdida en medio de un lago, con la majestuosidad de dos volcanes como guardias eternos y solo en Nicaragua. ¿Qué pasó camarón con cola? ¿Adivinen dónde estoy? Desde Ometepe les mando un saludo. Este increíble viaje ha sido posible gracias al apoyo del Escuela Hotel Volcán Madera y de paso lo siento animarlos a que vengan a conocer este paradisíaco lugar a como lo es la isla. En la pantalla encontrarán el número de contacto para hacer sus reservaciones este verano de este magnífico hotel. En la franja de abajo de este video encontrarán el enlace de este hotel junto con sus precios. Así que no se diga más y vamos a conocer un poco la isla. La isla de Ometepe tiene algo adictivo en su esencia. Una vez que la descubran, el deseo de regresar se vuelve irresistible. Pero no se preocupen, aquí tienen las coordenadas para su próxima visita. Para llegar en transporte público tomen un autobús en el mercado o en vez de Managua hacia arriba. El costo del pasaje para los autobuses regulares y expresos se los mostraré en pantalla. Cuando lleguen arriba, tomen otro autobús hacia San Jorge cuyo precio también se los indicaré en pantalla. Y les tengo una noticia para aquellos que vayan a llegar en su vehículo. Me informaron que en el ferry pueden embarcarse hasta 11 vehículos, eso de acuerdo al tamaño. Los precios para los diferentes tipos de vehículos se los voy a poner a continuación. Y recuerden que estos van tanto para automóviles pequeños, para camionetas y para microbuses. Es importante adquirir los boletos con al menos una hora de antelación antes de la salida de cada ferry. Por tanto, les voy a dejar la salida del ferry de San Jorge a la isla y de la isla San Jorge para que estos no los dejen. Si al llegar a la isla ustedes van a contratar un transporte interno, les dejaré un número de contacto que les garantizo que será de gran ayuda durante su estadía. Esta persona, además de vivir en la isla, ha demostrado ser la más amable conocedora del lugar que he tenido el placer de conocer. Así que en pantalla les voy a dejar su información para que ustedes lo puedan contactar. Entre otros datos importantes, la isla abarca una extensión de aproximadamente 242 kilómetros cuadrados y ofrece una variedad de atracciones que no querrás perdértela. Entre las actividades principales se encuentran el alquiler de las famosas motocicletas. Sin embargo, aquí les voy a poner una alerta. Es importante tener en cuenta que ustedes puedan poseer una licencia de conducir, ya que en la isla la policía los puede multar si ustedes no portan una licencia de conducir motos y los que las alquilan no lo dicen. Otras opciones incluyen el kayak, la visita a launas y manantiales, excursiones de senderismo en volcanes como el Concepción y el Madera, picnics a cascadas, emocionantes encuentros con la fauna silvestre y la oportunidad de capturar impresionantes fotografías en toda la zona, entre otras actividades emocionantes que ustedes no se la pueden perder aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última visita a la isla? Tal vez solo la han escuchado mencionar, pero permítanme decirles que hay ofertas para todos los presupuestos, desde los 8 dólares. Sin embargo, hay que buscarlo. Y es importante tener en cuenta que los precios de la comida pueden variar dependiendo del lugar. Cuantos más turísticos son más caros. Y viceversa, espero que se animen a explorar o regresar algún día. Saludos y espero que la hayan pasado súper bien.